She gives you a hug, tell you she loves you, but you've been drinking too much, but you don't quit, instead you're rather fast, and take it to the point where she can't get off. And it makes you feel sick, it breaks your heart, cause you never meant for it to go this far, plus you got a kid who has to live with the scars, they can only see you whenever it is born, I need a medic, Hugo Santamaría ante su gran reto. Partía desde el fondo de la parrilla por un fallo en la válvula de uno de sus neumáticos durante la clasificación y con la lluvia acechando para poner las cosas aún más difíciles. Seguro que no serían las condiciones soñadas de partida, pero tratándose de Hugo todo es posible desde la salida. In a long time, seems life abandoned him to the wrong side. Remember the night they split and we all cried, I think for certain a large part of my heart died. They brought me up thinking life was rainbows and sunshine. Grew up to find a time, blues that they all died for so long, convinced ourselves we were all fine, but the night he came back at 3am again was the last time. Alcohol consuming his breath, mom said don't you think of taking a step in this house, told you last time one more time and you're out, so what now? It's our family worth, I see you then I blackened out, slammed the door, and then she dropped to the floor, she is streaming down her face, said I can't do it no more, said I tried to be strong, but you keep the family together, but it's healthier this way and in the end will be better. Una carrera para enmarcar, sin experiencia en pista húmeda y remontando desde los últimos puestos, Hugo conseguía una tercera posición, de esas que saben a victoria. Como para no estar más que contento. Llegaba la hora de afrontar la última carrera. Última ocasión para ponerse el casco. Últimos metros para notar la velocidad, para volar sobre el asfalto. Esa sensación inigualable que te hace sentir vivo. Disfrutando de lo que más te apasiona. Manteniendo toda tu atención, toda tu concentración. Y con unas ganas incontenibles de salir a pista. Vuelta de formación. Segundos antes de que diera comienzo la carrera surgía el problema. Que se encontraba en una de las tuercas de la bancada del motor. Mínimo detalle de grandes consecuencias. Porque a pesar de las prisas. De los intentos por arreglarlo al límite. Aprovechando hasta el último suspiro. E incluso de intentarlo una vez más. Hugo se veía obligado a abandonar. Sin duda un instante frustrante. Pero es en estas situaciones difíciles en las que hay personas que nunca fallan. No te dejarán solo en los malos momentos. Ni en los buenos. Porque aunque una posición mejor en el campeonato. Habría hecho verdadera justicia a la temporada de Hugo. Estar en el podio de los mejores. Siempre es un gran motivo para sonreír.